Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de las ofertas de la semana en Steam con una recopilación de recomendaciones de una semana que viene bastante cargadita. Antes de esto, ya sabéis que es lo suyo, animaros a que le deis a like al vídeo y que pongáis un comentario, ya sea con alguna recomendación que os haya llamado la atención o con alguna que me hagáis vosotros a mí, para que YouTube lo recomiende a más gente porque ya sabéis que sabéis cómo funciona la cosa y a mí me haría más feliz. También quería recordar que he hecho el primero de estos vídeos, de esta especie de críticas, de recomendaciones express, de juegos que creo que son bastante recomendables o que tienen cosas que me han llamado bastante la atención. Lo tendréis en un enlace en la descripción y seguramente en una de las esquinas de este vídeo también os lo pondré para que podáis echarle un ojo si aún no lo habéis hecho. Y dicho esto, empezamos con las recomendaciones. Prototype 2. Estamos ante un juego donde lo importante es que te sientas ultra poderoso. Manejamos a un protagonista que por circunstancias de la vida, tiene unas mutaciones que le otorgan numerosos poderes ideales para crear un gran caos y destruir todo lo que se le ponga por delante. Lo interesante es que el virus que le ha hecho mutar ha afectado también a la ciudad por la que nos iremos desplazando, por lo que habrá amenazas igual de letales que nuestro personaje a las que nos tendremos que enfrentar. La historia no es nada del otro mundo, pero cuando lo jugué disfruté de unos combates espectaculares, saltos entre edificios que resultan muy vistosos, un sistema de mejora de los poderes resultón y un buen puñado de misiones principales y secundarias con las que estuve entretenido durante un par de decenas de horas. Siguiente. The Witcher 3. No podía terminar esta lista sin recomendaros este juego. Es cierto que es muy popular, pero cuando lo jugué el año pasado, sin darme cuenta, se coló en mi lista de juegos favoritos de todos los tiempos y en los puestos más altos de esta. Estamos entre un juego de rol en un mundo abierto donde hay mil cosas para hacer y sitios que explorar. Es un juego que robará cientos de horas de tu tiempo. Lo que más me gusta de él no es que tenga un sistema de combate decente o que el estilo artístico sea espectacular, sino la historia y el desarrollo del personaje principal, el cual es de los más carismáticos que he visto en los últimos años. Si aún no habéis jugado y os gustan los RPGs occidentales, hacedos un favor a vosotros mismos y jugad a The Witcher 3. En serio. Jugad ya. Siguiente. Warhammer Vermintide 2 Warhammer Vermintide 2 es un juego de acción cooperativa que sigue el esquema jugable de títulos como Left 4 Dead. En este juego atravesaremos distintas misiones en las que deberemos hacer frente a hordas de innumerables enemigos mientras vamos completando diferentes objetivos. Para ello contamos con cuatro personajes que se dividen en tres subclases, todas ellas con sus habilidades y estadísticas únicas, por lo que se nos ofrecen hasta 12 formas distintas de jugar. La estética del mundo Warhammer, sumada a un sistema de combate satisfactorio, hace que cada enfrentamiento sea una gran experiencia, logrando que en su conjunto sea un título de acción notable, uno en el que la cooperación con otros jugadores es absolutamente crucial, por lo que si buscáis un juego para jugar con amigos, aquí tenéis una muy buena opción, aunque si quieres también puedes jugarlo en solitario. Siguiente. The Long Dark Si estáis cansados de esos juegos de supervivencia que son demasiado sencillos y en los que la palabra sobrevivir pierde sentido, The Long Dark es para vosotros. Es un juego que no va a tener ningún tipo de compasión con el jugador. Te planta en un entorno hostil donde tendrás que luchar por tu vida contra enemigos como el hambre, la sed, el frío y la fauna local. La gracia del juego está en ver cuánto tiempo sobrevives. Hay diferentes mapas para jugar, los cuales son bastante extensos y los objetos que vas encontrando aparecen de forma aleatoria. Y creedme, en este juego cada día que consigues seguir con vida no es simplemente un día más, es una victoria. Siguiente. Pues nada más gente, lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya sido de utilidad el vídeo. Si así ha sido, podéis dejar un like, suscribiros si es un nuevo, bienvenidos si es. Podéis compartir el vídeo con quien creéis que le pueda gustar y de nuevo podéis dejar un comentario con alguna recomendación que creéis que debería probar o con alguna otra oferta que queréis recomendar a otras personas que se pasen por aquí por el vídeo. Así que nada más gente, lo dicho. Muchas gracias por estar ahí, espero que estéis muy bien, cuidaros mucho, que paséis un buen fin de semana y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao gente.